Buenas tardes, en este video les voy a presentar un tornillo que hice con el programa de CAST, de diseño asistido por computador, CAST, en su versión 0.19, que es la versión de desarrollo, en este momento la estable es la 0.18, y bueno voy a mostrar lo que hice y para un próximo video, voy a hacerlo pronto, les voy a mostrar como lo hice, si alguien ve este video por ahí y les gusta, bueno pueden hacer el comentario, a lo mejor me apuro en hacer el otro video. La situación es que con este problema de CAST hay algún inconveniente a la hora de trabajar o tratar con estas roscas, entonces, si voy a hacer algunos acercamientos para que vean, por ejemplo el acabado, fíjense como empieza la rosca aquí abajo, si, como empieza que aparece, no aparece de forma abrupta, sino que es como una gradación de no tener nada de rosca, tenerla, igual para acá, y además, en los dos extremos del tornillo, está redondeada. Les voy a decir también, bueno, insisto, aquí me voy a reservar bastante de como lo hice, y solamente voy a mostrar algunos detalles. La rosca que tiene este tornillo está hecha según las normas, creo que la norma, no mejor el número de la norma, pero es una norma internacional, está estándar. Fíjense que está redondeado, también está redondeado. No le quise hacer cabeza a este tornillo porque, bueno, no creo que valiera la pena para este video, porque lo difícil de acá, o lo que he encontrado que no hacen por ahí, es como hacer un tornillo de manera adecuada, un tornillo, digamos, real. Si hiciera un impresor a 3D, seguramente que al insumirlo, esto va a quedar según la norma. Hay otro detalle que es que el, esto tiene tan solo cuatro parámetros independientes, que son esta longitud de la parte lisa, la longitud desde acá hasta acá, que es una longitud que le dije que era del tornillo, porque inicialmente lo iba a dejar hasta aquí, y la longitud de la rosca y el paso, el tamaño del paso, que es la distancia entre dos sitios consecutivos. Como que si esto fuera una onda desde aquí hasta aquí, según el eje del tornillo. Bueno, esto es lo que quería mostrarles. Voy a seguir acercándolo acá para que vean el detalle. A mí particularmente me gustó bastante este resultado. ¿Está bien? Bueno, aquí está. Por ahora, eso es todo. Si les gustó el video, les sugiero que le den like. Y si no les gustó el video, bueno, denle dislike. Hasta el próximo video, que espero hacerlo pronto. Chau! Chau! Gracias por ver el video.